Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacer clic en el enlace que están viendo Esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí Llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks Que tal todo, como me les va el día de hoy Como ya pudieron ver en el título, el video de hoy está muy interesante Que como ya he dicho en varias ocasiones, Garen es una empresa tan grande Lo cual a veces toma muy buenas decisiones y bueno, otras veces se equivoca bastante Pensando que está haciendo las cosas bien Y si necesitamos un ejemplo para entender, tenemos el de la nueva actualización que salió el 14 de abril del 2021 O sea el reciente, que por cierto tiene bastantes cosas de que hablar Una de las actualizaciones más grandes que ha tenido Free Fire en todos estos años Tanto por los cambios fuertes que han recibido los personajes, el nuevo mapa para duelo de escuadras Y bueno, modo clásico y muchas cosas más Que por cierto, también sacaré un top de las cosas que Garena ha hecho bien Y debemos saber en esta actualización, así que esperemos ese video también Pero bueno, para no alargar más esta introducción Para el video del día de hoy les traigo un top de 4 cosas que Garena hizo mal queriendo hacer bien Por cierto gente, en vista del gran apoyo que ha recibido el canal en estos últimos meses Al final de cada video empezaré a enviar saludos a las personas que compartan este video con sus amigos Y le den like Atención gente, que los likes son importantes para poder saludarlos Así que desde hoy en adelante, 5 personas tendrán saludo en agradecimiento al gran apoyo Ahora sí, una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más Y bueno, vamos con la intro Comencemos este video con parte de la nueva actualización que salió para este mes de abril Llamada World Series, que o en inglés Para esta ocasión tenemos a los personajes Pero el personaje que más relevancia tuvo durante todos estos meses es el famoso Crono Ha sido uno de los dolores de cabeza de muchos jugadores dentro del juego Ya es que su habilidad estaba por encima de todos Crear un campo de fuerza el cual te permitía moverte con más velocidad y agilidad Y a su vez disparar estando dentro del campo de fuerza y sin recibir ningún daño Y es que sin duda quien tenía este personaje llevaba mucha ventaja Pero el tema no es ese Vamos un poco más allá Crono fue criticado y despreciado por casi el 80% de los jugadores de Free Fire Tanto así que la comunidad se quiso hacer escuchar Debido a todas las campañas en contra de Crono por parte de youtubers y muchos jugadores El disgusto hacia este personaje fue tan grande que llegó a manos de los desarrolladores de Garena Los cuales tomaron una decisión final Para esta actualización llegó lo que menos se esperaba La idea acerca de arreglar o nerfear a Crono era sencilla Y lo único que nosotros queríamos y lo más inteligente obvio Era el que no se pueda disparar utilizando a Crono O sea desde adentro del campo de fuerza no se pueda disparar Era sencillo gente Pero bueno como ya todos deben de saber A Garena se le ocurrió darle otra solución a Crono y es la siguiente Nos dimos cuenta de que el rendimiento de Crono ha sido demasiado bueno en comparación a otras habilidades activas Vamos a equilibrar un poco esta habilidad sin cambiar su función principal Ahí está el secreto del cambio gente Donde dicen que no cambiarán su función principal Ya que nosotros pedimos que no se pueda disparar estando dentro del campo de fuerza Que era lo más aceptable Decidieron subirle el radio del campo de fuerza de 2 a 2.5 La duración del campo de fuerza bajó Y la velocidad de movimiento la cual fue bastante exagerada el cambio Bajó del 30% a un 15% O sea le cortaron una pierna a Crono para que no corra tan rápido Y lo que más cambió y prácticamente arruinó al personaje fue su enfriamiento El cual es el tiempo que demora en volver a cargar la habilidad La cambiaron de 40 segundos que duraba en recargar a 170 segundos en enfriarse O sea en volver a utilizarse Estamos hablando de casi 2 minutos y 50 segundos Casi casi 3 minutos de espera Garena enterró completamente al personaje Lo envió al salón de la desfama O sea lo envió a juntarse junto a Dan que nadie lo usa A Ford que nadie lo usa Y también junto a Antonio que nadie lo usa Entre otros más Personajes que nadie usa Bueno la verdad tampoco hay que exagerar porque si se lo puede usar Pero un ejemplo gente Crono si cambió demasiado en esta actualización Ya que si lo deseas utilizar en duelo de escuadras Y la activas en la primera ronda Te tocará esperar a volver a activarlo casi casi en la tercera ronda Imagínate Por lo mucho que demora en volver a activar su habilidad Crono en duelo de escuadras no sirve casi casi para nada Pero para clasificatoria si está un poco más usable Pero la reducción en su velocidad y el tiempo que demora en volver a cargar Hizo que Crono sea un cero a la izquierda en muchos modos de juego Pasó de ser el gran maestro, el dios de Free Fire a ser un simple mortal Así que mi gente este personaje sería un ejemplo claro de algo que Garena hizo mal queriendo hacer bien En resumen quiso balancear un poco al personaje para que no sea tan fuerte Pero terminó arruinándolo y enviándolo al olvido Ya que estamos hablando de personajes, ¿qué tal si hablamos de Maxine? Me imagino que muchos de ustedes lo tuvieron que haber usado cuando salió el juego por primera vez en mayo del 2018 ¡Qué tiempos tan bellos! Su apariencia llamativa y su parecido a Quicksilver de los X-Men Hicieron de este personaje en el 2018 uno de los favoritos de la comunidad Ya que en esos tiempos las habilidades de los personajes eran un poco más aceptables y balanceadas La habilidad de Maxine en aquellos tiempos era de comer hongos y usar botiquines un 12% más rápida que los otros personajes Algo que en partida venía de mucha ayuda Con el pasar del tiempo ya saben que empezaron a salir personajes nuevos y de gran ayuda como lo son Alok Y fue así como Maxine también pasó al olvido y ya pocos lo empezaron a utilizar Y bueno, ya todos debemos de saber el por qué ahora estoy nombrando a Maxine en este top Y resulta que otra vez Garena para esta actualización al querer balancear los personajes y darles un poco más de protagonismo Decidieron modificar a Maxine y no se dieron cuenta que crearon un monstruo La descripción dice lo siguiente La habilidad de Maxine actualmente no es lo suficientemente rápida como para poder marcar una diferencia significativa en el combate Le dimos un pequeño impulso para hacerla más viable dentro del estilo del juego actual Lo cual Maxine pasó de curarse de un 12% a un 40% más rápido Esto es curarse el doble de rápido que tus propios compañeros Ahora, muy aparte de todo eso, la habilidad de Maxine se ha convertido en un dolor de cabeza Debido a que si la combinamos perfectamente con otros personajes como lo son Capela La cual te da un 20% más de vida al usar botiquines Y si la combinamos con Alok que te da vida extra al usar su habilidad Maxine combinado con todos esos personajes pasaría a ser inmortal fuera de zona Lo cual sería aprovechado por jugadores con poca vergüenza en la cara Los cuales van a arruinar las partidas quedándose en la zona con tal de no perder Y así va arruinando la experiencia del juego a los que sí compiten por ganar de verdad O sea, los que sí buscan ir al ataque y bajarse a enemigos a como pinte Tanto así que hasta ya decidieron hacer una campaña en contra de este personaje Maxine Y es que la culpa no es del personaje, sino del jugador y la forma en como la usa para dañar el juego Como dato importante, en competiciones profesionales y en ladders Hay una regla reciente donde se prohíbe el uso de estas habilidades para pertenecer fuera de zona curándose Automáticamente el jugador que haga esto en torneos es eliminado y su equipo también Así que no vale el estar curándose fuera de zona utilizando a Maxine y las habilidades que había dicho Y bueno, esto es algo que Garena hizo mal queriendo hacer bien Tenemos miles de jugadores curándose fuera de zona con tal de ganar la partida, imagínense Esto que verán a continuación es algo que ya lleva bastante tiempo pero que no había tocado en videos anteriores Así que aprovecho y lo meto en este video Duelo de Escuadras es uno de mis juegos favoritos y el de muchos también Pasó de ser un modo normal a un modo de clasificatoria La acogida de duelo de Escuadras dentro de Free Fire fue bastante buena Que todos los jugadores buscaban formas distintas de ganar las partidas En las cuales al igual que en el puesto anterior Muchos aprovechaban el quedarse fuera de zona a esperar a que los del otro equipo se eliminen gracias a la zona Cosa que antes se podía hacer debido a que la zona bajaba pocos puntos de vida y podías aguantar bastante tiempo estando fuera Así que a Free Fire se le ocurrió la grandísima idea para que esto no vuelva a ocurrir a aumentar el daño de la zona La cual por cada segundo que estés fuera ella te va a quitar 50 puntos de vida Eso quiere decir que máximo en 4 segundos ya estás del otro lado Muchos debemos de saber lo mucho que quita esta zona en Duelo de Escuadras actualmente La idea de Garena era de que el juego se vuelva más competitivo O sea que tú vayas y luches contra los enemigos que no te quedes fuera de zona Pero el exagerar el daño de la zona es algo que cambió mucho y que por una parte está bien Pero por otra parte ese daño excesivo arruinó un poco el modo de juego Ya que si por equivocación te vas afuera de zona por un segundo prácticamente pierdes mucha vida Y pierdes ventaja también No sé qué puedan opinar ustedes ya que es verdad que gracias a eso ya no hay muchos camperos esperando detrás de zona Pero por otra parte como ya comenté se afecta mucho que te haga bastante daño esta zona Y como pregunta del día tenemos a Dilan García que nos comenta ¿Cuál es el video donde más recibiste hate? Y bueno el video con más hate y con más dislikes es uno que subí en noviembre del 2020 Llamado Top 5 copias de Free Fire En la cual hago comparaciones entre trajes que son bastante parecidos unos a otros Con eso me refiero a trajes que están en Fortnite, a trajes que están en Free Fire A trajes que están en Call of Duty y a trajes que están en PUBG En ese video tengo comentarios de jugadores de Fortnite, jugadores de Call of Duty y hasta jugadores de PUBG Mobile gente Cada bando defendiendo a su propio juego En este caso gente defendiendo el juego que les gusta jugar en pocas palabras Si entras a los comentarios de ese video encontrarás todo tipo de comentarios tirándole hate a Free Fire y a mi también Lo bueno es que entre más gente comenta ese video ofendiendo a Free Fire y comentando que su juego es mejor Más vista tiene mi video y llega a más personas O sea mientras otros se pelean en los comentarios yo feliz con mis vistas Hagamos algo gente que les va a interesar Si este video llega a 23 mil likes les muestro cuánto dinero gané gracias a este video polémico Entrando a detalles para este puesto la colaboración de Free Fire con Ataque de Titanes llegó al juego para marzo del 2021 Y la verdad es que llegó para sorprendernos con trajes bastante curiosos y sobre todo llamativos Porque ningún traje es parecido a esos Todo iba bastante bien, todo tenía pinta de que iba a salir mejor de lo que nos imaginamos Pero no fue así Llegó el momento donde como primer personaje de la colaboración encontramos al titán de ataque Que salió en un evento llamado Llamando al titán, valga la redundancia Donde por supuesto el conseguir este traje para la mayoría de jugadores salió demasiado pero demasiado elevado Y como mejor ejemplo tenemos a nuestro gran amigo Milaneso que gastó una diamantiza a González con tal de obtenerlo Luego de todo salió el siguiente titán llamado Acorazado con un poco más de lo mismo costoso de conseguir Incluso llegó a salir una skin de mujer llamada Mikasa a un precio exageradamente absurdo Esta colaboración de Ataque de Titanes salió únicamente para personas que tengan muchos diamantes para invertir No pensaron en las personas que no tenían diamantes Pero bueno a los que no tenían como conseguir estos trajes les tocó ver a los enemigos usándolas O simplemente jugar el modo de titanes donde podías convertirte en uno Pero el problema no es el evento sobrevalorado Sino que cuando tenías los trajes y deseabas hacer contenido para cualquier red social incluida TikTok La aplicación te reconocía este personaje como un desnudo A muchos TikTokers le terminaban suspendiendo las cuentas y a veces borrándole los videos Cosa que gastabas mucho tiempo editándolo para que al final no te lo permitan en las redes sociales Algo que me dio mucha gracia porque Garena quiso ser algo innovador pero terminó siendo un poco decepcionante Y más aún cuando deseabas subir contenido con alguno de estos trajes y te daba problemas de desnudos Y si mi gente bella estas han sido hasta ahora otras 4 cosas que Garena ha hecho mal queriendo hacer bien Esperemos igual traten con el tiempo de mejorar o darle solución a estos pequeños problemas Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu buen like ya que eso me ayuda bastante No te olvides también de suscribirte en caso de ser nuevo en el canal y compartirlo con tus amigos Si tienes otras ideas de cosas que Garena hizo mal queriendo hacer bien déjamela saber en los comentarios Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós Y bueno lo prometido es deuda y deseamos mandarle un fuerte abrazo y un gran saludo a ElGamerE Otro saludo y fuerte abrazo a Sebastián Sánchez Otro saludo más y un abrazo también a Ricard13-FF También un saludo y abrazo a Pandita Y por último un saludo y un abrazo a Nails Valentino Bruno Peña Muchas gracias por todo el apoyo en el canal Los quiero mucho No te olvides gracias por haber amigos Y os escucho suelen Papí Andra Y niin A Y align Y A A A A A A Gracias por ver el video.